Tú me robaste el sueño muchas noches pero no más Traté de echarte pero en mis canciones vuelves a estar Te lo dije ya más de mil veces con el alma llena de dolor Sabes ver que tu nombre está en miles de líneas Esa es la última, esa es la última No más, sin ti no empiezo ni termino Baila, subo, largas horas soñando contigo No, baila, soy una canción más cerca de ti Esa es la última, esa es la última Me prometiste darlo todo y te creí de verdad Y te di todo mi ser, más nada recibido de ti Sabes ver que tu nombre está en miles de líneas Esa es la última, esa es la última No, baila, sin ti no empiezo ni termino Baila, subo, largas horas soñando contigo No, baila, ni una canción más cerca de ti Esa es la última, esa es la última Esa es la última, esa es la última Esa es la última, esa es la última Voy a olvidarlo todo, y en de aquí te voy a soy. Voy a olvidarlo todo, y en de aquí te voy a soy. Voy a olvidarlo todo, y en de aquí te voy a soy.